Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Pudmobile Estamos aquí en una nueva partidita del modo paraíso de los objetos Y estamos cayendo en una zona bastante complicada porque estamos cayendo en la zona de George Pool ¿De acuerdo? Ya sabéis de esta zona que hay muchas casas, tenemos el río de por medio Se puede liar muchísimo en función de donde se cierra el título, así que voy a caer por estas casitas de aquí A lo mejor vamos a esas grandes de ahí, a ver si llego ¿Vale? Y a partir de aquí vamos a ver si conseguimos hacernos una buena partidita Intentaré jugar con cabeza, que normalmente juego demasiado a saco, ¿vale? Así que vamos a jugar pensando, es un juego que se tiene que pensar, chicos Vale, tenemos armas Vale, estoy escuchando pasos, un segundito me sube el volumen Vale, estoy escuchando pasos, chicos Está ahí Oh, vale, nos llevamos una baja Hay otro ahí Madre mía, no me lo puedo creer No lo puedo creer, chicos Nos acabamos de llevar una doble baja De estos dos que han entrado por aquí Y, pues uno no tenía nada Y el otro Y el otro sí, el otro Guau, guau, el otro tenía una groza, eh Poca broma, chicos, poca broma que tenía una groza el pavo este Vale Cerramos esto Vale, ahora necesito más munición de esto Madre mía, chavales Buen inicio, sí, señor Y aquí tenemos un aguje Vale Vamos a tirar esto fuera Esto fuera Esto fuera Vale, vamos a poner esto así Vale Vale, entramos por aquí Creo que hay un tío por aquí súper cerca Lo estoy escuchando, ¿vale? Vamos a ir con la groza en la mano Lo que tenemos por aquí Aquí tenemos otra groza Vale, cuidado, chicos Estoy escuchando Me voy a un chaleco Ahí estamos Bien Mochi Aranjésicos Vale Uf Hay un tío ahí Madre mía, chavales Un tiro en la cabecita con la aguje Sí, señor Qué buena, por favor Qué buena Tres bajitas ya Quedan 12 jugadores en la partida Entonces nadie ha venido a lutear este edificio, entonces, ¿no? Entiendo que no Entiendo que no, entiendo que Los disparos que estaba escuchando eran Todos fuera del círculo O sea, fuera de la casa Vale, cuidado con asomarse por las ventanas Ya sabéis qué pasa aquí Hay gente siempre campeando en las ventanas Vale, hay un tío por aquí ¿Está subiendo? Está subiendo, ¿eh? Creo Creo que hay un tío aquí Madre mía, chavales Lo sabía Vale, dame todo esto, hermano Lo sabía, chicos Lo sabía Qué bien Importantísimo jugar este juego Escuchando todo Escuchando los pasos Intentando localizar dónde está la gente Porque aquí Es que además hemos estado a punto de morir, chicos Vale Bien, bien, bien Estamos bien, chicos Estamos perfectamente Cuatro bajas quedan ocho jugadores con vida Y estamos jugando con mucha cabeza Sin dejarnos de mover Porque tampoco es plan de esconderse Eso no lo hagáis, por favor No os escondéis nunca O sea Una cosa es Jugar con cabeza Y la otra es Quedarse en una esquinita Campeando, ¿vale? No campeéis, por favor, en este juego, chicos Siempre movimientos Y necesitáis, por lo que sea Ir más lentos Ir agachados Hacedlo, no pasa nada O sea, vais a jugar más lentos Y ya está Pero lo que no podéis hacer Es campear Por respeto también a las otras personas Que están jugando, chicos Intentad jugar tú un poquito Siempre Bueno, pues eso, ¿no? De forma De forma legada Al final cada uno Sí que es verdad Que cada uno juega como quiere Pero ya me entendéis Ya me entendéis Hay formas de jugar Y otras formas de jugar Y cuando nos matan De según qué formas Pues a todos nos da rabia Así que pensad un poquito En estas cositas Y intentamos Mejorar todos juntos La comunidad Vale, se cierra En 20 segunditos No tengo mucha munición De De groza Tampoco Tengo que ir para allá Ah, vale, claro Se cierra en los Uf, chaval Vale, tengo que ir para allá Cruza lo loco Llegamos, llegamos, llegamos Vale Entro en esta casa Vale Granadas Aquí, esto por aquí Nada más Un chaleco level 2 Nuevecito Y estamos aquí dentro del círculo Por poquito Eh... Bueno, hace falta Vale Entiendo que arriba No hay nadie campeando Porque si no me da un infarto No Esto estaría pillado Una mira por 3 Vale Esto por aquí Lo quiero Uf, la Thompson, eh Mira, porque llevo la groza, eh Porque si no me pillaría Creo la Thompson Vamos a poner la mira por 3 Vale, viene alguien Un poco corriendo por aquí ¿O qué? No parece Vale, estoy escuchando pasos Chicos, hay alguien súper cerca ¿Dónde estaban las escaleras? Aquí No, ya no puedo entrar Vale, quedan 3 jugadores con vida, chicos Aquí no puedes subir Yo creo que está en esta casa Vale, vamos a ver si podemos localizar a alguien primero de todos, chicos O está en la otra Vale Voy a saltar Disparos Vale Hay alguien en la casa de aquí delante seguro, eh Creo Este edificio es grande Vale Hay un tío aquí Segurísimo Vamos Vamos para allá Vamos para allá Quedan 2 jugadores con vida Tengo que cruzar Y ir a esta casa Hay un tío aquí, eh, chicos Vale Hay un tío aquí, chicos A ver Que no nos venga nadie por detrás Primero de todo El tío Tengo un tío arriba Eso está clarísimo Esperamos que se cierre el ciclo Vale Vale, vale, vale Paciencia, paciencia Siguiente círculo En 3, 2, 1 Vale Para allá Perfecto De hecho estamos dentro Estamos dentro A ver Confirmamos que abajo esté Eh Una granada Una granada A ver ¿Quién la ha tirado? ¿Desde dentro? ¿Desde fuera? Es una granada de humo De humo De humo Vale, a ver Paciencia, chicos Quedan 2 jugadores con vida solamente Podemos intentar subir Intentamos subir Han tirado humo arriba Yo creo que habrá sido alguien de fuera Asomate No hombre, no No hombre, no Tío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, tío? Si es que tenía la posición Estaba apuntando yo antes que él Estaba más tocado, tío ¿Cómo puede ser? No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer Haber muerto así, tío Qué tristeza Por favor De verdad, eh Mira que íbamos bien En esta partida Mira que hemos jugado con cabeza Todas las kills que nos hemos llegado Han sido buenas kills Y aquí, tío Hemos fallado, tío No Y además teniendo Teniéndolo la posición ganada Porque es que Lo hemos visto por la espalda O sea, no entiendo Cómo me han matado tan rápido Tan sumamente rápido En fin, chicos A veces se gana A veces se pierde Es lo que hay Pero al final ha sido Una partida entretenida Ha sido una buena partida Lo cual eso es lo importante Me lo he pasado bien Que también eso es importante Evidentemente Así que nada, chicos Espero que os haya encantado El gameplay de hoy Si es así Me encantaría De que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!